Luego de un dilatado proceso que inició en el 2021, este 17 de enero se instaló la audiencia preparatoria de juicio del proceso penal contra la empresa Furukawa por el posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Patricia Carrión, mencionó que cerca de 1.200 personas vivieron en situación de extrema pobreza y sin recibir los servicios básicos durante décadas. Por tal razón, y al conocer el caso, la organización brinda patrocinio a 106 personas como acusadores particulares. Este es uno de los casos que se llegó a la justicia, es el primer en Ecuador que se judicializa por esclavitud moderna y en particular por trabajos forzados y también por trabajo infantil y trata de personas. Entonces son varios delitos que se configuran y por eso, digamos, por las condiciones en las que se encuentra el caso y la gravedad de la violación de derechos humanos. Así también expuso que ya han solicitado garantías procesales para que impere la justicia, pero sobre todo han pedido garantías de seguridad y protección para las víctimas. Ha existido como acciones sistemáticas que han significado acciones de hostigamiento, de criminalización incluso, de amenazas, amedrentamientos a las personas más visibles del grupo, sobre todo de los 123 que nosotras patrocinamos y también a las personas que formamos parte del comité. A su vez, quienes han sido parte de la empresa involucrada desde los primeros años de su vida, expresan su deseo de que el proceso culmine todas sus etapas y se les brinde la reparación integral que se había establecido. Que nos hagan una reparación completa, como se dictó el juez Carlos Vera en la primera instancia, sin la primera instancia el juicio que decretó que nos iban a dar reparación integral y darnos 5 hectáreas de terreno, de tierra. Entonces nosotros esperamos que todo eso se cumpla. Nosotros lo que estamos pidiendo es justicia y reparación y eso que se haga inmediato porque ya estamos muy cansados, ya estaba esperando tanto. Yo tengo mi niña que tiene cuatro años y la una tiene dos. Y este año ya me toca estudiarla y no tengo con qué estudiarla. Se espera que luego de desarrollarse la audiencia preparatoria de juicio, en la que se expongan todas las partes involucradas, se determine si existen o no indicios para abrir la etapa de juicio y determinar así la responsabilidad penal de la empresa y funcionarios. De momento, la parte defensora de la empresa no se refirió al proceso hasta contar con todas las intervenciones necesarias para emitir una resolución sobre la causa, lo que podría tardar unos tres días.